Freedom, cha-cha no pa' ya, cha-cha no pa' ya Freedom, cha-cha no pa' ya, cha-cha no pa' ya Hey yo represent Chile, la puñona se la fuerza ya lo sabe Sobre el ritmo va a los míos, once again, loba loba again, loba 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 again now Hey yo represent Chile, la puñona se la fuerza ya lo sabe Sobre el ritmo va a los míos, once again, loba loba again, loba loba again now ¡Gracias por ver!